Tenga la bondad de poner atención a la lista. Nashira. ¿No está? Eileen. Presente. Nani. Presente. Martín Alejandro. Presente. María Elisa. Presente. Geila Pierina. Presente. Yerenia Andrés. Presente. Melanie Aileen. Presente. Oscar Yair. Oscar. Alison. Presente. David Jampier. Presente. Ana Bela. Jamilet. Presente. Melanie Solay. Presente. Chiara Raquel. Presente. Guillermo Stalin. Presente. Justin Giovanni. Presente. Nian Narbet. Presente. Alison Mayerling. Presente. Jamie Isaac. Presente. Andrés Abel. Presente. Zaira Alexa. Zaira. Hermanita. La computadora de Zaira se reinició. Y ya va a entrar. Jessy. Justine. Jessy. Abraham. Abraham Isaac. Gabriela Amada. Presente. Jeremías Guillermo. Presente. Naomi Alejandra. Naomi. Maritzel Leonela. Presente. María de Los Ángeles. Presente. María Auxiliadora. Presente. Joaquín Andrés. Presente. Janelle Joyce. Liz Naomi. Josué Sebastián. Presente. Marlon Gabriel. Presente. Muy bien, gracias. Bueno, en este día, pues, nos embarga una pena al, acompañando al dolor de su compañera Joyce, ante la pérdida de su, de su querida madre, que oremos en este día para que sea el Señor quien le dé la, la fortaleza a ella, a su familia, y también pidámosle para que premie toda la labor que realizó aquí en la tierra, todas las buenas obras que pudo haber realizado y que la tenga gozando de su presencia. Oramos, entonces, por la señora Jenny del Rocío Valle, que sea el Señor, pues, quien consuele a esta familia. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, y brille para ella la luz perpetua. Que el alma de la Señora Jenny del Rocío vaya, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Continuemos orando con las intenciones de este día, de este mes. La primera, por todas las familias del mundo. Oremos por sus familias, por todas las necesidades que pueden tener, por las familias de cada uno de nuestros estudiantes. Que nunca les falte el pan de cada día, que nunca les falte el trabajo, ni la salud. Oremos también por la salud de todas las personas del mundo, especialmente ahora que la humanidad continúa luchando contra la pandemia del COVID-19. Y para que los buenos ejemplos de los santos y santas de Dios que estamos meditando en este mes, nos inspiren a ser mejores personas cada día. Que cada día que amanezca tengamos un nuevo propósito de mejorar, de cambiar, de poder dar un vuelco a nuestra vida para ser mejores personas. Y así llegar a la santidad. El santo que nos, que se nos propone para este día es San Jacinto de Polonia. Voluntarios que lean, por favor. Jacinto es uno de los grandes evangelizadores de la Europa oriental. Su valor y determinación apostólica permitió el crecimiento del orden de predicadores en las primeras décadas después de su fundación. Muy bien, gracias. ¿Ustedes han escuchado de Jacinto de Polonia? No. Vamos a ir mirando quién es. ¿Quién nos oyó? Perdón. Belalí Cruz. Gracias. Siguiente. Yo. Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Llamaba Jacobo. No se sabe en qué momento. Comencé a ser conocido como Jacobo. Pero nació en el camión a finales del siglo XII. En una familia no. Polaca con tradición religiosa y militar. Influenciado por un tío canónico. Llamado Ivo. Tuvo una buena educación y una vez acabados sus estudios de teología, se ordenó sacerdote en el año 1217. Entre los años 1219 y 120, Jacinto viajó a Roma en compañía de su tío, ahora Obigo, y su hermano Cestao, Ceslao, también sacerdote. Allí se encontraron con Santo Obigo, fruto de ese encuentro, Jacinto y Ceslao decidieron entregar su vida como predicadores y recibieron el hábito en 1220, de manos del fundador. Muy bien, gracias. ¿Puedo leer yo? Claro, dime tu nombre. Jiji. Gracias. En 1221, la orden empezó a organizarse en provincias. Jacintos y otros frailes fueron destinados a propagar la orden en Polonia. Emprendieron el camino a Cracovia y con ayuda del obispo Ivo lograron fundar un convento con esa ciudad. La orden se expandió rápidamente. En 1225, Polonia comenzó a construirse como provincia dominicana. Muy bien, gracias. ¿Qué quiere decir como provincia? Es que dentro de la orden, pues, se empiezan a... Más o menos como el país, se empiezan a dividir en provincias para poder ser administrados. Debido a la lejanía. Entonces, como la orden ya empieza a crecer, por eso es que nos habla de eso, de que empieza a construirse como provincia dominicana. O sea que ya hay más de un convento en ese país, entonces por eso se dividen en provincias. El nuevo provincial de Polonia decidió dispersar a sus frailes por nuevos lugares de misión. Fray Jacintos fue destinado a la región de Danzig. Durante el camino encontró grandes dificultades. En 1228 fue convocado al capítulo general de la orden de predicadores en París. En 1230 llegó a Kiev, en Ucrania. Allí fundó una nueva comunidad de predicadores y se dedicó a la misión hasta su regreso a Danzig. Entre 1234 y 1236, sus últimos años los pasó en Krakow. Cuenta la tradición que en esa región vivió la invasión tártara. Murió el 15 de agosto de 1257. Muy bien, gracias. Si se fijaron la imagen que tiene o cómo se lo representa a San Jacinto de Polonia, ¿qué tiene en sus manos? ¿No se fijaron? Una cruz. Cerca. ¿Qué tiene? Es la Virgen y el Santísimo. Correcto, muchas gracias. Sí, es la Virgen. Si ustedes observan en la parte de atrás, el fondo, ¿qué observan? Un incendio. Un incendio. Un incendio. Un incendio, así es. Resulta y sucede que una vez, como ya nos lo decían, ya lo leyeron ahí, que cuenta la tradición que en esa región vivió la invasión tártara. Entonces resulta que se pusieron a quemar la iglesia. Al darse cuenta, él se fue a sacar el Santísimo. Al sacarlo, ya se lo estaba llevando, la imagen de la Santísima Virgen María, le hablo, era una imagen grande. Este, era una imagen grande y le dice, ¿y a mí no me vas a llevar? Le habla la imagen. Entonces, le dice, le dice San Jacinto, le dice, pero señora, eres muy grande. Si ya tenía una mano ocupada con el Santísimo, entonces la otra mano, pues no avanzaba a cargar las dos. Y le dice, cógeme y verás. Cuando él se fue a cogerla, se le hizo de ese porte para él poder sacarla. Por eso es que se la representa así con estas imágenes. La una, una mano con la Santísima Virgen María y la otra con la custodia. ¿Qué nos dice hoy San Jacinto de Polonia? ¿Qué nos dice hoy? Fray Jacinto trascendió frontera. La evangelización medieval es un claro antecedente de la globalización moderna. La vida de Jacinto es ejemplo de universalidad e integración con aquellos que son de culturas distintas. Muy bien, muchas gracias. Es lo que nosotros podemos aprender de este santo. Y oremos también con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Las mujeres, activen el micrófono, por favor. Todas las mujeres. María Corbeiro, Anashira, muchas mujeres. Las cuentas de tres rezan. Uno, dos, tres. Gracias, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora los hombres, activen el micrófono y van a rezar a Sagrada María. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Amén. Amén. Gracias. Continuamos con el himno. Amén. 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 ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! 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 Bueno, cuéntenme, ¿qué hemos estado viendo? Clases anteriores. ¿Sobre qué hemos estado mirando? ¿Sobre el DCI? Sobre la DCI, muy bien Sebastián. ¿Cómo les fue con la tarea? Bien. Bueno, excelente. ¿Qué pasó con la cámara? Dani, Kiara, ¿qué pasó con las cámaras? Bueno, entonces estábamos mirando sobre los, ¿cuántas etapas había en la DCI? ¿Cuántas etapas eran? ¿Cuántas etapas eran? Cuatro. Cuatro, muy bien. La primera, ¿desde dónde está dónde? La primera. La segunda. Del Concilio Vaticano II, Juan Pablo. La tercera. El periodo del pontificado de Juan Pablo II, marcado por una polifederación de documentos sociales. ¿Y la última? De Juan Pablo II, segundo el Papa Francisco. Muy bien, gracias. ¿Voluntarios? Yo, los documentos promulgados en estas diferentes etapas constituyen los hitos principales del camino de la doctrina social. Desde los tiempos del león hasta nuestros días. Esta cinética reseña se alargaría considerablemente si tuviese cuenta de todas las intervenciones motivadas por un tema específico, que tienen su origen en la preocupación pastoral por proponer a la comunidad cristiana, a todos los hombres de buena voluntad, los principios fundamentales, los criterios universales y las orientaciones capaces de sugerir las opciones de fondo y las prácticas coherentes para una situación correcta. Muy bien, gracias. Esto de aquí ya lo habíamos visto. Y esa fue la tarea que se supone que ya tuvieron que verla entregado. Pero lo he revisado, por cierto. Que ya en estos días lo hago. De Francisco, Benedicto, Juan Pablo, Pablo VI y Juan XXIII. Continuamos. ¿Quién me terminó de leer, por favor? Los temas que tratan la ley se importan amplios y extensos. Sin embargo, son los documentos pontificios los que han hecho sentir la preocupación de la iglesia sobre los demás concernientes a la vida social. Muy bien. Entonces nos dice que son temas amplios y extensos. Vamos a ir mirando una encíclica, la primera encíclica que se escribe. ¿De qué se trata? A ver. Pero esto lo hacemos luego de volvernos a conectar porque ya nos queda menos de dos minutos. Nos volvemos a conectar, chicos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué te decías algo Liz? ¿Qué? 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 Muy bien, gracias. ¿Alguien más? En 1891? ¿Qué? 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 ¿Cuál era la situación? ¿Qué? ¿Qué? 23. 23. ¿Qué? ¿Qué? 5. ¿Qué? 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 15. 15. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 20. 18. ¿Qué? ¿Qué? personas que sufrían una situación de injusticia social evidente. Muy bien, ahí está. La Rerum Novarum es la encíclica que escribe el Papa León XIII. Como ya miramos todos los problemas sociales en los que se estaban viviendo, si nos ponemos a mirar películas en ese entorno, giraban a eso. A los sindicatos que no estaban permitidos, por eso es que en la encíclica el Papa les deja para que ellos puedan conformar los sindicatos y puedan ayudarse en algo ante toda esta situación en la que están viviendo. Imagínense, el patrón no podía obligarlos a trabajar las horas que sean, sin importar la edad. Es decir, que niños podían ir a trabajar. Y esto de aquí lo vemos también, no sé si ustedes han mirado algunas películas del Don Bosco. Él va allá a esos lugares, en esas fábricas, a mirar a estos niños, niños que están trabajando. Y tienen que hacerlo porque, lamentablemente, no tienen para comer. Los padres mueren en las fábricas. Entonces, les toca a mamá, niños, trabajar para poder tener en algo de alimentación. Gabriel Yehual, que solamente puedo verte tu oreja. Lea. En dicho documento, el Papa León, Serial 13, se expone los principios que deben regir las actividades económicas, entre las que están las relaciones entre patrones y empleados. Su encíclicas fue una laboración, un aldabonazo contra el capitalismo liberal y el inicio de las medidas propugnadas por sus sucesores en las encíclicas posteriores mencionadas. Muy bien, gracias. Ese cabello lo tienes muy largo, Gabriel. La próxima semana necesito verte con ese cabello corto. De una vez te voy anotando. Si no me cumples con eso, verás el comportamiento en la libreta. Guillermo Laborde. ¿Qué significa de las cosas nuevas o de los cambios políticos? Primera encíclica social de la Iglesia Católica, promulgada por el Papa León XIII, el 15 del 05 de 1891. El Papa apoyaba la creación de instituciones para promover las condiciones en las clases trabajadoras y el derecho a las propiedades privadas. Muy bien. Él no estaba nada apartado de la realidad de la Iglesia y eso que en ese tiempo no había las redes sociales. Igual él pasaba informado de todo eso. Entonces, por eso es que la misma preocupación lo lleva a escribir esto. Hacer algo. La Iglesia no va a estar a favor de todas estas explotaciones en las que se vivían. David González. Desde ya te informo que tu conducta está de C. Tienes la cámara encendida, pero no me estás reflejando tu rostro. Lea. La enseñanza social de la Iglesia contiene un cuerpo de doctrina que se articula a medida que la Iglesia interpreta los acontecimientos a lo largo de la historia, a la luz del conjunto de la palabra revelada por Cristo Jesús y con la asistencia del Espíritu Santo. Esta enseñanza resultará tanto más aceptable para los hombres de buena voluntad, cuanto más inspire la conducta de los fieles. Gracias. Jessy. Otra de conducta C porque solamente veo el brazo. La doctrina social, especialmente hoy día, mira al hombre inserto en la compleja trama de relaciones de sociedad moderna. Las ciencias humanas y la filosofía ayudan a interpretar la centralidad del hombre en la sociedad y a hacerlo capaz de comprenderse mejor a sí mismo como ser social. Sin embargo, solamente la fe revela plenamente su identidad verdadera y precisamente de ella arranca la doctrina. Centesinos anos 54. Número 54. Número 54. Muy bien. Con esto vamos a tener esta actividad. Anótenla. Tómenle captura. Analiza a la luz de la doctrina social de la Iglesia la siguiente fase y explica su significado. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Una cita bíblica de Mateo 7.12. Una cita bíblica de Mateo 7.12. 代o la ley y los profetas. ¿Listo chicos? ¿Dudas? ¿Quién escribió la red un nuevo año? ¿Nadie? ¿Quién escribió la Rerum Novarum? Encíclica. León XIII. El Papa León XIII, así es. ¿De qué se trataba esa encíclica? ¿De la doctrina social de la iglesia? ¿Sobre las condiciones de los obreros? ¿Sobre las condiciones de los obreros? ¿Por qué fue creada? ¿Por qué se trataban en las luchas de clases? Para defender a los obreros, en medio de la situación realista y en ese momento que estaban. Exacto, muy bien, para defenderlos por la situación en la que estaban viviendo. Imagínense, ¿ustedes serían felices y contentos trabajando todo el tiempo, mañana, tarde y noche? Si Dios tuvo descanso, el último día de la creación. Porque nosotros no podemos descanso. Ahí está el detalle. Así es. Entonces, en ese tiempo existía mucha explotación, literal, explotación laboral. Yo hago una pregunta y me contestan en el chat con otra pregunta. No, cuando... Tienen que estar seguros, seguros de lo que van a responder. No me respondan con otra pregunta. O cuando yo les pregunto, o en casa les preguntan, ¿cómo amaneciste? Ustedes van a decir, ¿bien? ¿Están contestando o están preguntando? No, si es una respuesta bien o mal, no pude dormir anoche, mucha huya, no sé. Entonces, lo mismo, les pregunto algo, tienen que responderme con la seguridad y la firmeza. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Que pasen muy bien. Dios les bendiga. Ah, chicos, me olvidaba. Prepárense también para lo de la casa abierta que vamos a tener. Bueno, no les puedo decir qué es lo que exactamente vamos a realizar, porque sí ya tuvimos una primera reunión, pero lo que teníamos planificado, nos toca volver a reestructurar todo. Entonces, vamos a tratar de que esto sea en vivo, no como todas las otras áreas, todo por videos y esto. Entonces, para eso sí necesito de ustedes, de su disponibilidad, de todo lo que se requiera. Listo, chicos. Entonces, nos vemos. Que pasen muy bien. Dios les bendiga. Chao.